de la noche ella es Jacqueline del Valle y ella es Jacqueline del Valle modelo número 7 los brazos para Jacqueline del Valle Jacqueline, no se ha escondido la cabrona de la mano modelo número 8 ella es Mariah Jacqueline, número 8 el día salario número 8 tenemos un jurado enfrente yo no sabía pero tenemos jurado vamos a recibir a nuestra tercer modelo de la noche ella es Mariah Spiney bueno, número 3 de la noche Mariah Spiney modelo número 2 de la noche ella es Jacqueline del Valle Manuel no, número 3 del hilo de la noche voce que va a hacer con nosotros ¡Bravo! ¡Bravo, pobresa! ¡Basamos a la verga de 2019! ¡Bienvenida! 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 ¡Bravo, pobresa! ¡Bienvenida! ¡Un beso en la leche abchter! ¡Mienvenida gracias! ¡Tenemos un besito! ¡Vamos a bailar!